MESA DE ANÁLISES La agroindustria en Ecuador es un sistema de producción sumamente importante, es la encargada de procesar todas las materias primas de origen vegetal, animal y derivar en productos de orden alimenticio y no alimenticio. Para hablar sobre la agroindustria como carrera universitaria, hemos traído el día de hoy al sede de televisión al ingeniero de industrias pecuarias, Jorge Velázquez Rivera, quien es el coordinador de la carrera de agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido Jorge, los micrófonos y las cámaras de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo te dan la cordial bienvenida. Muchas gracias doctor, gracias por la invitación a este espacio comunicativo, estamos para responder todas las preguntas. Una de las primeras preguntas que le queremos hacer Jorge es, ¿qué es ser un ingeniero agroindustrial? Un ingeniero agroindustrial es una persona que domina los procesos de transformación de las materias primas de origen agropecuario. Cuando hablan de transformación, ¿a qué se refiere? La transformación es todo un proceso en el que una materia prima puede tomar diferentes grados de esta transformación que significa convertirse en un producto diferente. Por ejemplo, volvemos a graficarlo con la leche, que se puede consumir en estado fresco, pero también hay derivados de la leche. Exacto, e incluso el mismo manejo inicial de la leche ya puede ser tomado como proceso agroindustrial. Claro, porque según la norma INEN hay una estandarización del 1% de grasa y como desde la vaca sale con 3% hasta el 5%, pues hay una sustracción de ese porcentaje de grasa para estandarizarlo y llevarlo hacia la comercialización. Un ingeniero agroindustrial entonces es un profesional dedicado a transformar todas las materias primas y decíamos, no solamente para la industria alimenticia, sino también para la no alimenticia. En la no alimenticia, un ingeniero agroindustrial, ¿en qué aspecto se desarrollaría? Se desarrolla en los subproductos, en toda agroindustria se manejan materias primas, como habíamos dicho, de origen agropecuario, animal, vegetal, pero existen productos que no sirven para la alimentación humana. Entonces se consideran ya productos y servicios que se utilizan o que necesita el hombre para su vivir. Por ejemplo, la industria del cuero, las fibras agroindustriales y obviamente otros procesos intervienen, por ejemplo, los microorganismos en la descontaminación de aguas. También eso es una competencia del ingeniero agroindustrial. Exactamente eso. O sea, preocuparse también de lo que sale de la planta de procesamiento y que eso no se llame desecho, sino que pudiera ser también otro producto o un derivado o un subproducto aprovechable para la generación de nuevos productos como tal. Lo que busca una empresa es que justamente el ingeniero agroindustrial aporte a cerrar el ciclo. Es decir, la empresa puede ser la dueña de la producción ganadera, pero entonces cerrar el ciclo significa procesar ese ganado en carne y otros subproductos, pero que los mal llamados desechos que conocemos, pues sean aprovechados de muchas otras actividades que sirvan para solventar gastos del proceso productivo. Eso es lo que busca el cambio de la matriz productiva acá en el Ecuador actualmente, ¿no? Exactamente. El cambio de la matriz productiva que se establece en la constitución busca generar nuevos espacios, nuevos productos y que le permitan a las empresas ecuatorianas poder ser competitivas a nivel mundial. Claro. Hay una competencia ahora que hay en los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, consejos cantonales, consejos provinciales, con relación a la gestión productiva. Y la gestión productiva está inmersa ahí, pues la agroindustria. Los gobiernos autónomos necesitarán ahora, pues entonces, contratar profesionales en esta línea para un poco manejar esta nueva competencia como tal. Así es. En todo sentido y en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, es necesaria la presencia de un ingeniero agroindustrial, sobre todo cuando se trabaja en la producción de nuevos productos, de alimentos en general. Ahora bien, las posibilidades también de que un ingeniero agroindustrial sea emprendedor y monte su propia línea de procesamiento también es una posibilidad factible. Exactamente. Y nosotros como docentes en la Universidad Católica siempre estamos generando esa expectativa hacia los estudiantes, porque tienen la posibilidad, con todo el conocimiento, de emprender una actividad económica de este tipo. La agroindustria como tal, bueno, si bien es cierto, sus orígenes fueron en la cocina de las casas, porque pues leyendo los libros de historia y los textos, esos fueron sus inicios, pero ha cambiado mucho en la actualidad. Hoy utiliza la biotecnología y todo el andamiaje infotecnológico que le permite la automatización, la robotización inclusive, que la hacen más eficiente en las líneas de procesamiento. Así es, la tecnología ha sido uno de los puntales en cuanto a la generación de nuevos conocimientos y obviamente el paso de lo que en principio era la cocina, a lo que es ya una producción en una infraestructura adecuada, pues hace que la tecnología y los nuevos conocimientos generen nuevos productos, que es la meta final. Claro, quiere decir que durante su formación este nuevo profesional en el Ecuador, porque la ingeniería agroindustrial en el Ecuador, antes había ingeniería industrial, que tiene su línea de trabajo, pero ahora estamos hablando de agroindustria. Estamos cambiando la matriz productiva y estamos potenciando las posibilidades y capacidades de que en el Ecuador surjan nuevos productos que sean exportados hacia los diferentes mercados. Y no olvidemos de que al ser la agroindustria como profesión nueva, pero estamos teniendo importantes réditos en cuanto a donde están ubicándose nuestros profesionales. Están en las mejores empresas y dominan el sector de la calidad, el sector de la producción en sus respectivos trabajos. Esta vez hemos traído al set de televisión a la coordinadora de admisiones de esta carrera, Noelia Caicedo Cuello, quien nos va a hablar sobre el proceso de admisión y de ingreso a esta nueva oferta educativa. Bienvenida Noelia nuevamente aquí al set de televisión. Antes estuvimos hablando de otra oferta educativa que era agropecuaria, ahora estamos con agroindustria. ¿Qué se necesita para estudiar agroindustria en la Universidad Católica? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos bachilleres que sean emprendedores y que se hayan dado cuenta que el Ecuador no solamente debe ser el productor de la materia prima, sino que ya determinaron que es necesario que aquí mismo dentro del país se produzcan alimentos procesados. Procesados. Un bachillero, un chico o una chica, vamos a suponer que yo soy un padre de familia que tengo a mis hijos que quieren estudiar esta carrera en la universidad. ¿Qué características deberían tener personalmente ellos para esta nueva oferta educativa? Claro, como le mencionaba previamente, ser innovador, ser emprendedor. Muy creativo, ¿no? Sí, definitivamente, porque van a tener mucha competencia. ¿Qué es lo que no está inventado? ¿Qué plus le pueden dar a ellos a un producto de origen agropecuario para presentarlo al futuro comprador? O sea que básicamente el proceso de formación de ellos va en esa línea, generando siempre nuevas ofertas de productos derivados de las materias primas diferentes a los que ya existentes o realizando algún tipo de innovación a los que ya están presentes en los mercados. Exactamente. Es ahora bastante curioso. Los estudiantes que tenemos ahora dentro de las plantas y los laboratorios de la facultad, pues hemos visto que han desarrollado productos sumamente innovadores. Productos que si bien los hemos visto ya en el supermercado, tienen un plus, tienen un agregado y que sobre todo sepan por qué justificar el por qué esa adición, por qué ese plus. Eso es lo que se muestra en las ferias de cierre de semestre, en donde sus trabajos tutoriales son expuestos a la sociedad, a la comunidad y que tienen ellos la oportunidad de poder compartir su vivencia y experiencia en este proceso. Claro, es una de las virtudes de esta carrera. Los chicos al finalizar su semestre van a presentarnos todo en lo que han trabajado durante el mismo. Entonces sí es una ventana para que ellos incluso van midiendo la aceptación del producto en el consumidor, de cierta forma, y lo hacen semestre a semestre. Al momento de que el estudiante se gradúe, probablemente él ya tiene una visión de cuál va a ser el producto que va a sacar al mercado, ya como profesional, y que posiblemente no solamente le va a servir para ingresos propios, sino para generar empleos a su alrededor. Claro, hemos estado presentes en algunas de esas ferias y hemos visto que inclusive hasta incursionan en el diseño de la imagen del producto, o sea, las etiquetas y todo, cómo va a presentarse. Y de alguna manera surge la posibilidad de que esas ideas puedan llevarse a efecto ya en la vida real, como un proyecto de vida de estos jóvenes. Claro que sí, ya lo hemos visto, muchos chicos que aún cruzando la carrera pues ya tienen su producto, ya tratándolo de sacar al mercado. Hay por ahí algún estudiante que trabaja con este tema de las aguas aromáticas. Sí, también tenemos productos de origen orgánico, pero con el plus de que tienen una combinación entre ellos bastante peculiar. Entonces sí hemos visto que ese tiene que ser el sentido de este nodo profesional. La formación que recibe el ingeniero agroindustrial en la Universidad Católica es diversa. Tiene fundamentadas disciplinas básicas como por ejemplo la física, la matemática, la química, la biología, en diferentes etapas. Pero combinadas todas ellas luego van a tributar hacia el procesamiento de esas materias primas. ¿Esos niveles de esas disciplinas básicas son un tanto complejos de poderlos superar? Bueno, debemos tomar en cuenta que es una ingeniería, como para punto de partida es una ingeniería. Entonces sí va a ser la base del desarrollo de este nuevo profesional. La física, pues los chicos más adelante verán asignaturas como física, fluidos. Claro. Entonces sí. Físico-química como tal también. Exactamente. Entonces sí es muy necesario. Este estudiante no solamente va a poder, bueno este futuro profesional ya no es estudiante, este futuro profesional no solamente va a poder pensar en el producto nuevo, sino conocer en la maquinaria y el equipo que va a utilizar para ese nuevo producto. Podemos decir que el ingeniero agroindustrial le va a dar respuesta a todas las etapas del procesamiento de esas materias primas. Exactamente. Pueda interactuar de manera asertiva con los profesionales que luego tienen que relacionarse hacia el mercadeo, hacia la publicidad, hacia el agronegocio como tal, ¿no? Claro, ellos son el centro, podríamos verlos así. ¿Por qué? Porque en algún momento, como usted lo dice, cuando ya tienen el producto final, pues sí se van a relacionar con los encargados de mercadeo comercialización. Pero previamente a esto ellos van a estar en contacto con aquel ingeniero agropecuario que les va a proveer de esa materia prima. Pero ellos tienen que tener el conocimiento de que si esa materia prima es la de calidad, deben conocer, pues, pueden querer hacer un producto muy, muy bueno y que tal vez puede pegar en el mercado, pero tienen que conocer en qué sitio del Ecuador se produce, cuánto les va a costar transportarlo hasta su... Y que la calidad también empieza desde el campo como tal. Desde ese punto. Y la relación que tendría pie atrás hacia los sistemas de producción agropecuario y pie adelante también ya con el mundo del empresariado como tal en función de los mercados como van, ¿no? Efectivamente. Ahora bien, ¿hay todavía posibilidades de poder ingresar a esta carrera en la Universidad Católica? Claro, tenemos el semestre A 2017, el semestre A va a comenzar el 8 de mayo, pero para poder ingresar el estudiante puede aún rendir el examen para el ingreso. El examen para el ingreso. Ah, el examen de ingreso. También tenemos el curso para el ingreso, pero ya no... ya está... ya iniciamos el proceso. Ah, ya iniciamos. Y habría todavía la posibilidad... ¿y qué materias son las que le van a tomar en ese examen? En el examen para el ingreso, pues, el estudiante va a rendir química, física, matemáticas, biología, informática y lenguaje. Y esas materias que le dan en el bachillerato unificado o el nivel en el cual, pues, esas materias que acabas de mencionar, física, química, matemáticas y biología, ¿es suficiente lo que reciben en el bachillerato unificado como para poderse preparar? ¿O hay algún tipo de acompañamiento? Nosotros, la universidad como tal, le brinda un acompañamiento al facilitarle temarios al estudiante y exámenes tipo. Adicional a eso, la universidad, al momento de que el estudiante se inscribe, se le facilita una clave y ellos ingresan al portal de la universidad y pueden practicar en un simulador del examen. Ah, entonces el examen es en línea. El examen será en línea. El examen es necesario que conozcan, será el 27 de abril para las carreras agropecuarias. Eso es importante que lo mencionemos y lo destaquemos. Sería interesantísimo también que compartas correos electrónicos, números de teléfono, para aquellas personas que están interesadas en el proceso de ingreso tengan la posibilidad de poder comentarlo. Sí, efectivamente nosotros aún estamos recibiendo documentación. Esta documentación incluye la copia de cédula color, el certificado de votación también, el certificado de conducta que emite el colegio en el que el estudiante se graduó. ¿Hay fotos? Fotos, sí. Un foto tamaño pasaporte, fondo blanco. Una fotocopia color de una planilla de servicios básicos de donde el estudiante vive. Muy bien. Y sobre todo pues el título, la copia notarizada del título de bachillera. Y toda la predisposición y el ánimo de por medio para poder emprender en esta nueva carrera, ¿no? Como estudio universitario. Sí, efectivamente. Y los números de contacto, pues el correo electrónico noelia.caicedo.cu.ucsg.edu.es, que también lo encuentran disponible en las páginas de la universidad. Es importante, como habíamos visto en el bloque anterior a la coordinadora de misiones de esta nueva oferta educativa, la posibilidad de que se trabaje en equipo con otras universidades. Las posibilidades de que esos itinerarios de salida, de especialización, digámoslo así, de esta nueva oferta académica en la Universidad Católica, tengan la posibilidad de dinamizarse a nivel nacional y con proyecciones internacionales. ¿Qué opinas tú sobre el trabajo en redes, Jorge? El trabajo en redes es importantísimo. Primero porque acerca a todo el material de conocimiento, todos los docentes de las universidades tienen un potencial enorme y sobre esta base, obviamente, se encamina a la investigación, se encamina a la vinculación. Entonces, el trabajar en red para nosotros es importante. Nosotros pertenecemos a una red que es la red ecuatoriana de ingeniería agroindustrial, la redia, del cual tenemos el honor de ser parte de la dirección. Y el trabajo en red hasta el momento ha sido fructífero en cuanto al rediseño de las carreras inicialmente. Está proyectado seguir trabajando en cuanto a la investigación, a la generación. Sí, la generación de conocimiento, que eso es importante. La generación. Y también, obviamente, esa generación de conocimiento se pueda plasmar en la publicación de algún libro. Claro, la difusión del conocimiento. Eso es fundamental. Eso fue lo que en algún momento determinado le fue observado a la academia, generar nuevos conocimientos porque si no, estábamos condicionados a repetir lo que ya existe. Y sabemos que cada 60 días en todas las líneas y especialidades profesionales hay nuevos conocimientos, nuevos saberes. Y en primer momento es lo que se hizo como red y es válido porque lo que hicimos es juntar las experiencias y los conocimientos de los docentes para plasmar un diseño que estandarice al ingeniero agroindustrial en el país. Y eso sirve como de base para una internacionalización. O sea que podemos decir que, por ejemplo, si alguien estudia la carrera de agroindustria hacia el norte, allá por Ibarra o en Pichincha, en un momento determinado y en función de los itinerarios de salida que hay, en la Universidad Católica pudiera optar, cambiarse de universidad y venir y culminar su carrera acá. Efectivamente, porque los conocimientos básicos de cada una de las asignaturas son comunes. Al menos un 80%. Eso hace que un estudiante pueda incursionar o cambiarse de una universidad a otra sin ningún problema. Y obviamente que los itinerarios ayudan muchísimo para la especialización de... Claro, esos itinerarios en industrias alimentarias y no alimentarias le dan una perspectiva y una proyección a nivel internacional. ¿Cómo estaríamos en ese ámbito aquí en la carrera de agroindustria de la Universidad Católica? Pues en ese ámbito, lo que es producción alimentaria y no alimentaria siempre está proyectado a los agronegocios, a la gestión de la calidad. Entonces eso tenemos nosotros como base primordial para poder enfrentar un futuro y que los profesionales puedan desenvolverse en ese medio laboral que es obviamente muy competitivo a nivel mundial. Claro. Y podremos decir también que nuestro país, el Ecuador, tiene pues toda una gama muy diversa de ofertas de productos agroindustriales, que una vez añadido el valor, una vez puesto la denominación de origen, pudieran en un momento determinado ser punta de lanza icónicos en el mercado internacional. Exactamente. Y el ingeniero agroindustrial se prepara para aquello, para ser parte de un sistema de producción que pueda generar nuevos productos. Esa es una de las caracterizaciones. Uno de sus fuertes es el desarrollo de nuevos productos. El desarrollo de nuevos productos. Y en base de eso existen los laboratorios en nuestra institución justamente para aquello. O sea, hay toda la infraestructura de apoyo para el proceso docente formativo y de la investigación también. Porque va de la mano la investigación. Entonces los muchachos realizan sus tutorías en las diferentes asignaturas enfocándose en nuevos productos. Claro. Esa sería la perspectiva de conquistar en un momento determinado mercados a nivel nacional y a nivel internacional. Incluso tenemos ya estudiantes que están generando sus propios emprendimientos. Su propio emprendimiento. Eso es interesante. Exactamente. Y ya tienen esa visión empresarial. No van a buscarle trabajo a la hora de estar graduados, sino que ellos mismos van a generar su fuente e inclusive fuente de trabajo para otras personas. Y generan fuentes para más personas. Esa es también una de las metas que busca el ingeniero agroindustrial. Y ese es un elemento diferenciador del currículum universitario aquí en la Universidad Católica. Tiene la posibilidad de que, siendo un profesional humanista, es también un profesor profesional emprendedor. Y más todavía acá en el caso de un ingeniero agroindustrial. Así es. Y lo que nos llena de mucha satisfacción a los docentes es justamente encontrar en el camino a los estudiantes, regresados y profesionales que se encuentran ya en trabajo y que están triunfando en aquello. Que es muy interesante. Bueno, te vamos a dar un par de minutos para que te dirijas a tu cámara y a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando a nivel nacional, con un mensaje para que hagas el llamado a esos bachilleres que vengan hasta la Universidad Católica a optar por estudiar esta interesante y nueva carrera de ingeniería agroindustrial. Adelante a tu cámara. Este mensaje dirigido a los jóvenes y les invitamos a que sean parte de esta universidad, sean parte de la carrera de agroindustria de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, porque es una carrera, primero, que es de futuro y en segunda instancia que tiene en estos momentos el apoyo gubernamental, el apoyo incluso mundial, porque la agroindustria es una de las principales fuentes de desarrollo de toda economía. Muy bien, pues muchas gracias a Jorge Velázquez Rivera, coordinador de la carrera de agroindustria, de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Les recordamos también que en tiempo real pueden observar nuestro programa ingresando a www.ucsg.urtv. Sigan en nuestra sintonía, nos vamos a encontrar en una siguiente entrega. Mi nombre es John Franco Rodríguez, que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.